¡Suscríbete al canal! Así que os vengo a traer un poquito esas novedades sobre este torneo para que os vayáis preparando para el desafío internacional de mayo. Os puedo decir que como hemos empezado un nuevo mes, pues directamente ya han sido revelados los detalles del próximo desafío internacional, que esta vez por supuesto es el de mayo. Disponible únicamente para los jugadores que tengamos un juego de Pokémon Sol o Pokémon Luna. Y tendremos la oportunidad de ganar Champions League Points, ya sabéis que son para los torneos internacionales que estamos físicamente en persona. Y obtendremos 3 megapiedras nuevas solo por participar, ¿vale? Ya sabéis que tenemos que hacer siempre mínimo 3 combates, ganados o perdidos. Y entonces cuando se acabe el torneo y eso, pues tendremos un código para conseguir esas 3 megapiedras que insertamos en nuestro juego. Luego, hablamos con el chico que está siempre de Corazón en el centro Pokémon y nos da esas megapiedras. Puede decir que la competición se conformará de batallas dobles con el formato, ya sabéis, de la serie de campeonatos 2017. Se permitirán solamente Pokémon inclusionados, capturados o recibidos en Alola. No se permite, por supuesto, el uso de las megapiedras, ya que no son originarias de Alola, sino son de Kalos. Y queda prohibido utilizar a Cigarde, a Cosmox, Cosmoine, Solgaleo, Nolala, Decrozma y Magearna, es decir, los legendarios de Alola. El periodo de inscripción dará inicio a partir del 15 del 17 al 25 de mayo del 2017. Y luego las batallas serán ese fin de semana, es decir, las batallas comienzan del 26 al 28 de mayo. Y los resultados, pues por supuesto, se darán a conocer a mediados del siguiente mes de medias de junio. Es decir, igual que ahora, a mediados de mayo, pues estarán dándose a conocer los resultados del desafío internacional de abril y regalando los códigos de las megapiedras de ese torneo. Ahora, lo más importante, los mejores entrenadores de cada categoría podrán obtener los Amplishish Points y aumentar sus probabilidades de recibir una invitación al Campeonato Mundial de Pokémon. Y por supuesto, solo para los que se hayan clasificado, es decir, al menos 3 combates en batalla, recibiremos las 3 megapiedras que son las siguientes. La de Abomas Noguita, la Maneticita y la Tiranitarita. No sé si he puesto demasiado Ita o no, pero bueno. Y luego, por supuesto, os dejaré en la cajita de descripción un poquito el reglamento, pero de otras maneras os voy a dar un poquito más el reglamento para que lo sepáis. Y por supuesto, si queréis participar en este torneo, ya sabéis que lo podéis hacer directamente desde la Festi Plaza para poder entrar en la zona de combates y luego torneos en línea, ¿vale? Para que lo sepáis. Así que hoy os voy a comentar un poquito lo que es el reglamento, aunque ya más os he dicho mayormente que tienen que ser Pokémon de Alola, no vayan las megapiedras, no vayan los legendarios, pero bueno, mayormente os voy a comentar un poquito lo que es el reglamento, ¿no? Por supuesto, lo más importante es que cuando os vayáis a registrar de la fecha del 17 de mayo al 25 de mayo de este año, tenéis que registraros durante esas fechas y tenéis que estar registrados con una cuenta Pokémon Global Link con vuestro juego ya vinculado a esa cuenta. Aparte de lo que ya os he dicho, que será un formato de combate doble, ya sabéis que solo están permitidos los que han sido capturados, lo que sea, solo de la región de Alola, o es decir, los Pokémon de Alola, ya sabéis que los que no están permitidos son los que os he dicho antes, pero os voy a volver a decir, Cigarde, Cosmos, Cosmoen, Sogaleon, Unala, Necrozme, Magia, Arna, pero si están permitidos los Tapus, las Megapiedras no están permitidas y los objetos están permitidos, pero ya sabéis que no podéis tener objetos duplicados en nuestro equipo de combate. Debemos registrar entre 4 y 6 Pokémon en nuestro equipo de combate y todos los Pokémon en este torneo ya sabéis que pasan a tener directamente nivel 50 durante los combates. También además tenemos que elegir 4 de los Pokémon que hayamos registrado para combatir en cada partida. Ya sabéis que tendremos siempre un tiempo límite y esta vez será de 10 minutos por jugador, que comenzará automáticamente al inicio de cada combate. Ya sabéis que cuando se alcance el tiempo límite de un jugador, ese jugador perderá la partida. Ya sabéis que al inicio de cada combate los jugadores tendremos 90 segundos para seleccionar esos 4 Pokémon con los que queramos combatir. Ya sabéis que al principio de cada turno los jugadores tendremos 45 segundos para seleccionar un movimiento o cambiar los Pokémon con los que queramos combatir. Si el jugador no ha realizado ninguna selección al final de ese tiempo, pues el juego le irá automáticamente por el jugador. Ya sabéis que los combates se podrán combatir durante 15 partidas al día durante el torneo. Y las partidas que no se han jugado pasarán al siguiente día. Ya sabéis que como son 3 días, es decir, tenemos 45 partidas para participar, así que si el viernes y el sábado no habéis jugado, el domingo podéis echar 45 sin ningún problema. Y ahora lo más importante son los requisitos para la participación. Tienes que ser miembros del Club de Entrenadores Pokémon, es decir, tener una cuenta Pokémon Global Link que cuando vayáis a crearla os manda al Club de Entrenadores, que ya sabéis que esta cuenta de Club de Entrenadores os vale para todo, para Pokémon Global Link, para el Club de Entrenadores, os vale para Pokémon Teningar King Online, os vale para todo. Así que no perdéis la contraseña. Tienes que tener una conexión en el ámbito internet, es decir, tenéis que tener Wi-Fi, por así decirlo. Tienes que tener un juego de Pokémon Surve como el Luna, sincronizado en vuestra cuenta Pokémon Global Link. Y luego tenéis que recordaros que la fecha de nacimiento que hayamos registrado será en la categoría en la que debemos participar, así que si la habéis puesto mal quedaros otra cuenta porque no se puede cambiar luego la fecha de nacimiento. Así que no os comento nada más, solo esas cositas sobre este reglamento, así que ir preparando ya vuestro equipo para ir combatiendo y todo. Y nada, espero que con alguno de vosotros seguro que echaréis algún combate y nada, seguro que vais a ganar, pero bueno, al menos disfrutar de la partida y al menos conseguir esas 3 megapiedras que ya que no las dan solo por participar, pues qué mejor manera, ¿no? Os recuerdo que son 3 combates y les han ganado son perdidos para poder conseguir esas megapiedras. Así que no me alargo más, espero que os haya gustado este mini vídeo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!